Lamentable realmente esta situación en específico y también muchos otros que guardan relación con violencia intrafamiliar, como por ejemplo, vamos a contarles este caso que ocurrió días atrás en donde hubo un intento de feminicidio. Alexis Amarilla nos cuenta más detalles porque hay novedades sobre el supuesto autor de este hecho. ¿Cómo te va Alexis? Hola Mercedes, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Abrazo para la querida audiencia. Y así para rememorar este caso, en verdad, este hombre fue acusado por quemar el inquilinato donde residía su expareja. De hecho, incluso la golpeó en reiteradas ocasiones, además de quemarla con colillas de cigarrillo, según la denuncia realizada por la víctima y también los testigos quienes estaban en ese sitio. Por suerte, esta mujer logró sobrevivir. El hombre, muy cobarde, abandonó el lugar y posteriormente, gracias al testimonio de la víctima, además de otras personas alrededor, mencionaron de que se trataba de Humberto Salchi, un hombre que reside en la zona de Luque y que el día de hoy a las 15 horas aproximadamente se presenta a la comisaría para ponerse a disposición de la justicia. Está con nosotros el oficial segundo Rodolfo Agüero. Oficial, recibieron aquí a este hombre que se presentó voluntariamente, me decía. Sí, muy buena noche. Esta tarde, siendo las 15 y 40 horas aproximadamente, se presenta en esta comisaría, en la oficina de guardia, el señor Humberto Damián Falchi, paraguayo soltero, 22 años de edad, presumiendo que tendría problema judicial, por lo que procedimos a verificar su dato por el sistema de la Policía Nacional, sistema informático de la Policía Nacional, constatándose de que el mismo registraba orden de captura por un caso de violencia familiar y otros, emanada de la unidad fiscal número 7, abogada Mirta Ortiz. Entonces, dándose cumplimiento a dicho oficio, el mismo se encuentra detenido en la comisaría a disposición de esa unidad. ¿Dice algo respecto a su situación? No, no, nada más que el mismo se presentó y diciendo que presumía de que tenía algún problema familiar. ¿Vino solo de este ciudadano? Sí, él se presentó solo en la oficina de guardia de la comisaría. Ahora bien, ¿está ya a disposición del Ministerio Público? Sí, el mismo ya se encuentra detenido en el albergue transitorio de esta comisaría a disposición de la unidad fiscal número 7. ¿Todavía no fue a declarar? No, 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 todavía. Mañana, en el transcurso de la mañana, sería llamado para que vaya a declarar. Gracias, oficial. A ustedes. Esta es la situación, Mercedes, audiencia de este ciudadano, en este caso identificado como Humberto Falchi, aquí residente de la zona de Luque, que se presentó a ponerse a disposición de la justicia. Y mucho tiene que responder ante el Ministerio Público, ante los graves casos en el cual está siendo acusado por un intento de feminicidio, nada más y nada menos. Y además también por causar un tremendo daño al inquilinato de esta mujer, por supuesto, la dueña de este inquilinato, reclama también que se reparen los daños que se realizaron en el lugar. Claro, por supuesto, ¿no? Terrible realmente esta situación. 22 años el joven acusado de ese nivel de violencia, quemaba con cigarrillo a la pareja, según la denuncia de la víctima, que afortunadamente se encuentra bien. Gracias, Alexis. Un abrazo. Hasta luego. Se dio por detenido. Estamos hablando de un hombre que era buscado por intento de feminicidio. La casa donde vivía la víctima quedó prácticamente inhabitable. Ahora tiene que buscar recursos para poder nuevamente comprar las cosas que estaban en el interior de su vivienda.